¡Hola! Soy Amy y estoy aquí otra vez con el informe de mercado para el mes pasado de octubre. Como siempre, empezamos hablando un poquito sobre las cifras y los números de las propiedades que había en venta este mes pasado en esta zona. Hoy vamos a empezar con Lanjarón. En Lanjarón el mes pasado había 61 propiedades a la venta, con un precio promedio de 95.000 euros, equivalente a un precio por metro cuadrado de 714 euros. En Orgivan el mes pasado había 59 propiedades disponibles a la venta, con un precio promedio de 199.000 euros, con un precio por metro cuadrado de 1.070 euros. Y este mes vamos a, como siempre, enfocarnos en un pueblo en el valle, pero también vamos a hablar del valle entero. El pueblo en que vamos a enfocarnos es Lecrín. En Lecrín, el mes pasado había 26 propiedades a la venta, con un precio promedio de 144.000 euros, equivalentes a un precio por metro cuadrado de unos 1.082 euros, más o menos. Y por fin, como te comenté, vamos a hablar del valle entero. Y en el valle entero, en el mes pasado, había 67 propiedades disponibles, con un precio promedio promedio de unos 164.000 euros, equivalentes a unos 500 euros por metro cuadrado, bastante menos que en Lecrín. Bueno, ya está con las cifras, ya sabemos un poquito sobre los números de propiedades que hay disponibles en el mes pasado de octubre. Y ahora, como siempre, vamos a hablar un poco sobre las noticias, las nuevas noticias que había en el mercado de inmobiliaria y en el mundo en general el mes pasado. Vamos a empezar hablando sobre los mercados internacionales. Empezamos con los Estados Unidos. En los Estados Unidos sigue una fuerte demanda de los clientes de ahí. Las buenas noticias son que el dólar sigue fuerte, sigue más que el euro. Pero el mercado, es verdad que el mercado está cambiando. Como en todo el mundo, los mercados están empezando a sufrir. Pero resulta que eso está forzando a los compradores a adelantar sus compras. Ellos quieren aprovechar del dólar de mientras que está todavía fuerte. Y están adelantando sus compras en estos meses ya antes de Navidad. Y hay, como siempre, muchos compradores estadounidenses mirando a Andalucía y a esta zona para comprar. El norte de Europa también sigue bastante fuerte. Y esto en parte es gracias a la falta de existencias de propiedades. También a cuenta de que hay mucha gente que están de alquiler de larga temporada o que tienen una hipoteca con intereses fijas. Gracias a eso no vamos a notar ningún cambio dramático. Vamos a notar los cambios muy despacitos. El Banco Central de Europa sí es verdad que han subido los intereses, pero algo menos que los otros bancos centrales en el mundo. Y por fin en el Reino Unido. Por ahora, el Reino Unido también sigue bastante bien, bastante fuerte. Pero ahí están anticipando que en el siguiente año se van a reducir los precios de mercado entre 5% y 10%. Y esto seguramente tendrá un efecto en los mercados aquí en España también. La buena noticia también es que hay mucha gente de los Reino Unido que también están adelantando sus compras y mirando para comprar ahora de mientras que el mercado está bien. Ellos pueden vender su propiedad para un buen dinero y comprar aquí. Así que no son mala noticia. Siguiente, vamos a hablar un poquito sobre IRPF y plusvalía. Primero, ¿cuál es la diferencia entre IRPF y plusvalía? Bueno, el primero es un impuesto nacional y está controlado por el gobierno. Pero también existen algunos requisitos que tú puedes cumplir. En esos casos no tienes que pagar IRPF. Por ejemplo, si estás jubilado o si vas a invertir todo tu dinero directamente en otra propiedad. El segundo es diferente. Plusvalía es una competencia delegada a los municipios. Los municipios están libres, entre unas normas establecidas por el gobierno, están libres de elegir cómo ellos van a aplicar plusvalía. Pero ahora, en enero de 2023, habrá una ley nueva y efectivamente los ayuntamientos estarán libres. Ellos pueden aplicar plusvalía como ellos quieren y podría ser que vamos a notar que el plusvalía en algunos pueblos podría subir. Cuando vendemos siempre, siempre deberíamos tener en cuenta plusvalía, que es un gasto que tenemos que pagar. No se puede escapar. Hay que pagar tu plusvalía. Y como a partir de enero podría resultar bastante más cara, tenemos que tener más cuidado aún. Si estás pensando ahora mismo en vender, sería muy buena idea vender ahora, en 2022, antes de que se cambie el plusvalía, porque podrías ahorrar un dinero. Seguimos actualizándonos un poquito sobre esta nueva ley y las consecuencias con la plusvalía. Siguiente, vamos a hablar un poquito sobre un visado, el visado nómada digital. Llevamos ya bastante tiempo esperando este visado. Lo han mencionado ya en agosto, hicimos un mercado, un informe de mercado en agosto sobre este visado, pero ya llevamos tiempo esperándolo. Y por fin tenemos una buena noticia. El gobierno han votado sobre el visado nómada digital y han votado que sí, que lo van a hacer. Con una mayoría de 177 votos, han votado que ahora van a empezar a averiguar cómo se puede aplicar y van a poner en marcha este visado. Así que muy pronto estaría mucho más fácil para trabajadores que trabajan a distancia. Sería más fácil para ellos venir aquí a España a vivir y, por supuesto, ahora van a querer comprar. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre el cambio de hora. Por supuesto, el cambio de hora no es una noticia nueva. Es algo que pasa todos los años. Una noticia bastante importante. Con el cambio de hora, aquí en España nos viene muy bien. Tenemos más días, más horas de día por la mañana. Pero en los países en el norte, aunque ellos también se aprovechan, pues con el cambio de hora, cada vez hay más y más oscuridad. Y muchos de los países en el norte realmente se quedan con muy, muy pocas horas de día. La gente en esos países, por supuesto, se sienten un poco tristes, un poco melancólicos, pero más importante, están deseando el sol. En estas fechas, todos los años, siempre notamos un aumento en solicitudes sobre propiedades y un aumento de ventas. Este mes pasado, por ejemplo, el mes de octubre, hemos recibido más de 1.300 solicitudes sobre propiedades y hemos conseguido muchas ventas. Entonces, aunque quizás no es una noticia nueva, es algo muy importante para tener en cuenta. Si estás pensando en vender una propiedad, no te quedas pensando que el invierno es mala fecha para vender. Hay mucha gente en el norte de Europa que están deseando escapar de sus países y comprar en España, donde hay, bueno, mucha sol y una buena clima. Ya está para el mes de octubre. Muchas gracias por ver nuestro informe de mercado y nos vemos muy pronto el mes que viene. Muchas gracias y hasta luego.